¿Qué animales son inteligentes? Por Donald Logan. ¿Puedes pensar que solo los animales que los cuentos o las películas hacen cosas que parecen imposibles? Te equivocas. Te presento a Ryo y a Alex. Son animales verdaderos. Ryo es una leona marina. Alex es un loro. Estos animales pueden hacer cosas que la mayoría de la gente no creerían que pueden hacer. Esta leona marina puede emparejar dibujos. Ryo no es como cualquier otra leona marina. Ella puede resolver un problema sencillo y dar la respuesta a sus entrenadores. Ryo aprendió a observar tres dibujos y a indicar los dos que son similares. Primero sus entrenadores le muestran un dibujo. Ryo lo estudia. Luego le muestra dos dibujos más. Entonces, Ryo apunta su nariz hacia el dibujo que se parece más al primero que vio. Si da la respuesta correcta, recibe un premio. El Ryo no es impaciente. Se toma su tiempo antes de contestar. Ryo observa los dibujos para decidir cuáles son los dos que más se parecen. No está mal para un cérebro de pajarito. Alex es un loro gris africano. En la naturaleza, estos loros prefieren juntarse en grupos grandes. Los loros se comunican usando gritos y otros sonidos. Alex es un loro especial porque también habla. Sabe más de cien palabras. La duena de Alex le ha enseñado a distinguir colores y a contar. Alex es capaz de entender preguntas y respondelas. A veces Alex se cansa. Se pone furioso y exige un bocadito. Después de un descanso, sigue resolviendo problemas. ¡Dame un money!